Táctica y estrategia, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no se como, ni se con que pretexto, pero quedarme en vos, mi táctica es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos tendamos simulacros para que entre los dos no haya tenón, ni abismos, mi estrategia es el cambio más profunda y más simple, mi estrategia es que un día cualquiera, no se como, ni se con que pretexto, por fin me necesites.